Ser Podcast No, no doctor But if I was Guessing I'd say It was just growing pains Painful as Growing is we can't Forget it's hard to get To taking the Rays and we'll all be Okay We'll be Okay Dusty trails can lead To a golden road I've been told Can't remember who it was All she spoke Will I pay for her thoughts Leave me broke Cause everyone's around And I'm still alone Everyone's around right now And I'm still alone Today from Asturias Juanjo Millar Buenos días Buenos días Javier Sí, desde Asturias Mira, con fresquito hasta ahora Porque han bajado las temperaturas Hasta ayer Bueno, ayer ya empezaron a bajar Afortunadamente para Y además, además, llovió Afortunadamente para los fuegos Creo que se han reducido ya bastante Que están en 20 o así Me parece Y controlados Pero es que ha llegado a haber 170 Me parece Una barbaridad Sí, sí, de hecho ayer había problemas Incluso de comunicación En algunos lugares de Asturias No, aquí Aquí yo tuve Yo tuve problemas Quiero decir Se había quemado una torreta O algo así Un repetidor de estos No entiendo nada Y la verdad es que No tenía cobertura Luego se arregló por una tarde Pensé Digo, pues, eras mañana Para el programa Bueno Porque Pero bueno Se arregló ayer por una tarde Y ahora hemos hecho unas pruebas Y parece que todo va bien La última vez que nos hablaste De Asturias Estabas trabajando en solo humo En tu última novela Y sueles ir a Asturias A trabajar Y a concentrarte Y a producir De manera más intensa Digamos Me parece que esta semana Va a ser lo contrario ¿No? Te has ido a descansar un poco De la promoción del libro Pues sí Porque hemos empezado Muy fuerte En libro Que se han ido además Con mucha fuerza Y entonces, claro La demanda es Mayor Bueno Tenemos que ir negociando Ahí porque Parece descortés Decir Que no A alguien ¿No? Pero bueno Eso hay que combinarlo Con Con la salud Y entonces Esta semana Ha sido muy fuerte Porque estuve En jueves En Santander En miércoles Creo No Sí En miércoles En Santander En jueves En Vimbau Y ya Desde Vimbau Me vine Aquí a Asturias Y estaré toda La semana Porque nada más Volver A la semana siguiente Pues continuamos Sí Con actos de promoción Por todos lados Me recuerdo Cuando Ruegan Llegaba a un país De visita Y se equivocaba De país Y decía Hola Ecuador Y estaba en Bolivia O cuando En esos conciertos De rock La gente También saluda A los habitantes De Madrid Y están en Barcelona Tú ya no sabrás Ni para quién hablas A estas alturas Sí Bueno Nosotros no tenemos Unas agendas Tan brutales Como Más que todas Y normalmente Sabemos dónde estamos Y además Vamos con curiosidad A los sitios Donde estamos Porque normalmente Vamos a comer A un restaurante Que ya hemos comido En otras ocasiones Vemos gente Que ya hemos visto Quiero decir Es todo Mucho más personal Y entonces Es más difícil Equivocarse A menos que uno Esté muy despistado ¿Cuántas entrevistas Habrás dado En los últimos 15, 20 días? Ay no sé No sé Javier Muchas Pero más de 30 quizá Sí Sí 30 si has hecho ¿No? Sí 30 y pico Es posible Muchas Sabes Claro Hemos hablado muchas veces En alguna otra ocasión En alguna novela anterior Sobre entrevistas Sobre El libro Con gente Que no ha leído El libro Que es algo Que tú Siempre me has contado Que detectas Inmediatamente ¿No? Porque son Preguntas Digamos Estereotípicas Muy generales Le hemos pedido A ChatGPT Que nos escriba Un par de preguntas Para un Juanjo Millas En promoción Del libro ¿Vale? Entonces Yo te voy a leer Las preguntas Dime si Consideras que son Preguntas de calidad Y Y Y Y la respondes ¿Vale? Primera pregunta Para Juanjo Millas Sobre Solo Humo Su última novela ¿Consideras que este libro Ha sido una manera De enfrentar la realidad De la vida cotidiana? Esto Pues mira Fíjate No está mal No está mal ¿Verdad? No está mal A primera vista Parece Puede parecer Un poco boba No, no Pero enseguida Me he dado cuenta Ya he visto ¿No? En décima de segundo No está mal Sí Porque Date cuenta De que En esta novela Hablamos mucho De los cuentos De la tradición Oral Porque Es un personaje Trata de un personaje Que al mismo día Que cumple 18 años Su padre se muere Y recibe una herencia De él Y la herencia Es el piso En el que vivía El padre Y un montón De libros Porque el padre Era un lector voraz Pero entonces Tiene un saón Con una librería Llena de libros Pero este chico Jamás ha leído Un libro No ha tenido Contacto alguno Con la lectura Ni con la cultura En general Porque entre otras cosas Su madre No ha querido Que tuviera contacto Con nada De aquello Que le recordaba Al padre Porque el padre Nos abandonó En una época Muy temprana El chico No la ha conocido Etcétera Y entonces Cuando llega A hacerse cargo De esta posesión Que es el piso Y ve esa biblioteca El hombre piensa Hombre Por aquí Anduvo mi padre Por estos libros Pero no tiene ni idea De cuál tirar No sabe con qué criterio Leía a su padre Y por lo tanto No sabe con qué criterio Coger un libro Para encontrarse Con su padre Pero en esto Que al recorrer la casa Entra en el dormitorio Del padre Y en la mesilla de noche Se encuentra Un volumen Muy manoseado Con los cuentos De los hermanos Grimm Entonces Como el libro Está muy manoseado Se supone Que era una De las lecturas Preferidas de su padre Y como está En la mesilla de noche Se supone Que es el último Que estaba leyendo Su padre Entonces El chico empieza A leer esos cuentos Que no tenía ni idea Y se cae dentro de ellos ¿Y de qué tratan Esos cuentos De la tradición oral? Pues tratan De la vida cotidiana Todos Es decir Todos esos cuentos Que se contaban Alrededor del fuego En épocas remotas Cuando ni siquiera Se había inventado La escritura Y que se transmitían De padres a hijos Oralmente Todos ellos Sin excepción Tratan de la vida cotidiana Te dicen ¿Qué te va a pasar Al día siguiente Cuando salgas al bosque Cuando salgas al campo Y te dicen Por lo tanto ¿Dónde estás tú Situado Vitalmente? Claro Hansel Igretel Es un cuento Sobre el hambre En el fondo Que sería la vida cotidiana En ese momento Oye Otra pregunta De ChadGPT Claro Yo imagino Que ChadGPT Ha escrito Esta pregunta Ya no la tengo más Basado En todo lo que ha recopilado De lo que tú has dicho En las últimas semanas De promoción Y en algunas críticas Del libro No 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 porque yo creo Que ChadGPT En la versión Que habéis utilizado Que ha llegado Hasta el año Seguramente El 21 Pues algo más Porque Pero Nos pregunta Nos pregunta O sea La pregunta de ChadGPT Es que yo creo Que es redonda La pregunta Si la novela Es algo vivo Y el lector Es Dios ¿Quién o qué Es el escritor? Pues sí Buena pregunta Es que parece Que han leído Un libro Es que Es que yo creo Que esa pregunta Surgió en la presentación Si no recuerdo mal Parece que han leído Un libro O sea Como era Si la novela Si la novela Es algo vivo Y el lector Es Dios Porque la novela Creo que lo hemos comentado Y ahora hablamos un poquito De ella Tiene que ver también Sobre lo que significa Sobre la responsabilidad De leer Como tú la llamas Como narrador Entonces dice Si la novela Es algo vivo Y el lector Es Dios ¿Quién o qué Es el escritor? Ya, ya, ya El escritor Bueno, en ese caso Sería un intermediario Entre Dios y el lector ¿No? Es decir Pero sería un demiurgo El demiurgo Sabes Que En la tradición clásica Griega Era Era El Dios El diosecillo Porque era un Dios menor Que había Intentado construir En un mundo El mundo de las cosas El mundo en el que vivimos A imagen y semejanza Del mundo de las ideas Es decir En el mundo de las ideas Todo es perfecto Porque en el mundo de las ideas No está Tu mesa Y mi mesa Y la mesa de parking No En el mundo de las ideas Está la mesa La mesa platónica Se dice Por eso De ahí viene el amor platónico Con la mesa La mesa ideal Y en fin En el mundo de las ideas Está todo lo que tenemos En el mundo de las cosas Pero elevado A unos grados de perfección Absoluto Entonces El demiurgo Es un diosecillo Menor Que dice Hombre Voy a Voy a reconstruir El mundo de las ideas En la tierra ¿No? Para los seres humanos Y entonces Pero Es un Dios Aparte de que es un Dios menor Cuenta con materiales muy toscos Para reconstruir esa realidad Cuenta con la carne Con la madera Con los metales Materiales todos muy toscos Y entonces consigue Hacer esta reproducción Pero es una reproducción En fin Tosca Mal hecha Y por eso también En el pensamiento platónico Se dice algo Muy interesante Que es que Aprender Consiste en recordar Es decir Que cuando creemos Que hemos aprendido algo Realmente lo hemos Recordado Porque ya lo conocíamos Porque nosotros Venimos de allí Del mundo de las Y entonces El escritor es Un pobre diablo Al que con suerte Los dioses Le dictan algo interesante Espero que Los dioses me hayan dictado Una novela interesante ¿No? Entonces soy El escritor es un Dios menor Que bueno Que hace lo que puede Con el material Con el que trabaja Te voy a leer Un poco lo contrario Y esto te puede ayudar Mucho en el futuro Para próximas novelas Esto que comentábamos antes De tantas entrevistas Tantas entrevistas Y hay algunas que Bueno pues habrá Entrevistadores desganados Seguramente Habrá Como decíamos Gente que no se ha leído el libro Le hemos pedido también A ChatGPT Que haga de ti Digamos Que le hacemos una pregunta Que se convierta En Juan José Millas Que responda Exacto Que responde a él Y la pregunta Que le hemos hecho Es la clásica pregunta Que tú enseguida dirías Este no se ha leído el libro La pregunta es ¿Por qué solo humo? Una pregunta Es muy genérica ¿No? Que te pueden hacer Porque lo has escrito O que quieres decir Y tu alter ego De inteligencia artificial Responde lo siguiente En cierto modo Es como una paradoja Porque aunque habla de humo Es un libro Que te deja algo sólido En la cabeza En este libro Por ejemplo He utilizado el lenguaje Para recrear la sensación De estar en un sueño Donde las cosas No tienen una lógica clara Y pueden cambiar En cualquier momento Bueno, pero Es una respuesta Muy buena Sí, un poquito genérica Claramente no ha salido el libro ChatGPT No, no Pero no creas Porque en la anterior pregunta Daba impresión De que se ha salido el libro Y en esta Y en esta también Porque justamente En el contexto En el que aparece Esa expresión Son humo Que dices eso Que en las cosas siempre Mira, aquí en los incendios Tenemos eso Aparece en humo Y dice Son humo No, no Detrás hay fuego Porque en humo Es el sismo natural De en fuego Oye, no Ha estado muy acertado ChatGPT En sus dos intervenciones Pues a partir de ahora Tú pides que las encuestas Sean por correo electrónico Y se las pasas a ChatGPT Y envías Y te ahorras responder Oye, en el libro Hablas de muchas cosas O algunas cosas Sobre las que hemos conversado En la radio Entre otras Los cuentos políticamente correctos Alrededor de uno de los protagonistas O los cuentos No tan políticamente correctos Este que mencionas De los hermanos Green En el caso de La Cenicienta Ya contaste la realidad violenta De ese cuento un día Aquí en la radio Da la impresión De que te cae mal La Cenicienta en el libro No Lo que pasa es que No me cae mal Lo que pasa es que Después de la audiencia La bondad de la Cenicienta No es un poco monjín ¿Eh? Y ¿Y por qué se ha inventado Esa cosa Se llama El pellizco de monja ¿No? ¿Eh? Que pues El pellizco de monja Consiste En eso En sonreír En sonreír Mientras te hacen daño Y entonces No 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 Yo creo que la mejora Porque la convierte Era un personaje Un poco Un poco bobo Por bueno Y de repente Aquí aparece Que tiene un punto De maldad ¿No? Y eso la hace más compleja Y está bien Ya sabes tú Que en la novela moderna Aparece Cuando aparecen Los personajes Complejos Es decir Que no son Completamente buenos Ni completamente malos ¿No? Sino que tienen un poco De todo De fondo De toda la narración Está también La percepción del tiempo Luego hablamos Si quieres también De la figura del padre Pero había una cosa Que a mí me llamaba la atención Porque también ha surgido Alguna vez en la radio ¿No? La idea de que tú Un día puedes salir de casa Sin saber que nunca más Vas a volver O te puedes dormir por la noche Sin saber que no te vas a despertar Y sin embargo Tendrás en la nevera Unos yogures Que van a durar más que tú Sí Esto es Esto es muy inquietante Yo siempre lo pienso En relación a los yogures Porque Efectivamente Uno sale de casa Pensando que va a volver Hay mucha gente Mucha gente Que hoy ha salido de casa Y que no va a volver En todo el mundo ¿No? Esto es muy inquietante Pensarlo ¿No? Pero es así Y Y sus yogures Todavía durarán 20, 30 días En la nevera Y yo siempre que compro Yo soy un Obseso De las fechas de caducidad Lo miro todo En las fechas Y siempre Me sorprende Lo que duran Los yogures ¿No? Y siempre me pregunto ¿Quién llegará antes? ¿El yogur o yo? Intentas buscar Los que caducan pronto Me imagino ¿No? Para ver si los ganas No, fíjate No, fíjate Fíjate Porque tengo La monía De comerme los alimentos Cuanto más fresco Mejor Y los compro Contradictoriamente Los compro Los que más Tardan en caducar Pero siempre hago Este pensamiento Es que En 20 días Pueden pasar Pueden pasar Tantas cosas A un ser humano Y sin embargo Un yogur En la nevera No me pasa nada Es verdad Es verdad Y esa Esa sensación Que tienes Tú a veces Lo relatas Cuando te lavas la cabeza O cuando te miras En el espejo De que Ves a tu padre Cuando de repente Te miras O peor aún Ves a tu abuelo Como cuentas tú También está en el libro Sí Esto fue Esto Esa zona del libro Responde a una situación Real que además Cuando la escribí La conté aquí en la radio Hace dos años No conté Que la iba a utilizar En la novela Porque todavía no lo sabía Pero es que fue Muy inquietante Fue un día Que estaba Duchándome Y me estaba Lavando la cabeza Y aplicando En champú Con mucho Brío Y de repente Tuve la La sensación De que la cabeza Que yo estaba Masajeando Era la de mi padre Y claro Estaba con los ojos Cerrados Por la espuma De champú Y tal No os podía abrir Pero estaba convencido De que Mis manos Eran mis manos Pero la cabeza Era la de mi padre ¿No? Y Hasta que conseguí Salir ya De la ducha Y me miré En el espejo Pero es una Sensación Que me acomete Cuando estoy Con los ojos Cerrados Y en situaciones Así que no os puedo Abrir De repente Pues Es que claro Nosotros somos La casa De nuestros antepasados ¿No? En nosotros Viven Nuestros muertos Y entonces No es raro Que a veces Pases por delante De un espejo O de un escaparate Y fugazmente Y fugazmente Veas a tu padre ¿No? Esto no sé Si te ha pasado A ti Porque empieza a pasar A partir de cierta edad A la que No sé si tú Si tú has llegado ¿No? Eso de que Las La mano De repente Empiezas a pensar En la mano Y dices Pues esta El otro día Yo iba en el tren Y me iba frotando La mano derecha Con la izquierda Porque tenía fresco Y yo pensaba ¿Y si la mano derecha Fuera la de mi madre? La mía La mía ¿No? Y me sugestioné Y llegó un momento En que pensé Que realmente Mi mano Era la de mi madre ¿No? Bueno Son locuras mías Hablas Hablas en el libro O el libro De hecho También es una especie De compendio Compendio De lo que significa El acto de leer Y a mí me sorprendió Escucharte contar Que tú no Tú no lees Por ampliar Tus conocimientos Desde luego No lees por entretenimiento No lees No lees por Descubrir cosas nuevas O bueno Lees por todo esto Pero sobre todo Lees por responsabilidad Y el personaje También lo dice ¿No? La lectura es una responsabilidad Bueno Claro Esto lo dice El personaje De la novela Y es una frase Un poco Enigmática Pero quizás Si la piensas Menos Es decir Estos cuentos De la tradición No eran los que nos referíamos ¿Por qué se contaban? ¿Se contaban por gusto? ¿Se contaban por pasarlo bien? No Se contaban Porque tenían una función práctica Porque estos cuentos Eran una representación De un mundo Y en esa representación De un mundo Tenía que colocarse El oyente Por compararlo Tú Piensa en estos mapas Que hay En la puerta De las habitaciones De los hoteles Cuando tú entras En el hotel Cierras Y hay un mapa De el hotel Que Te enseña En fin El plano de el hotel Para ver por dónde salir En caso de incendio O lo que sea ¿No? Y en ese mapa Hay un punto rojo Que dice Usted está aquí Que durante un microsegundo Te inquieta Porque dice No, yo estoy Yo estoy aquí Yo no estoy ahí Pero en ese momento mismo Comprendes que ese punto rojo No eres tú Pero es una representación de ti Y eso es fantástico Pensar que tú te puedes desdoblar Y ser tú mismo aquí Pero ahí En el mapa Ser una representación Bueno, pues Los cuentos De la tradición oral Eran representaciones del mundo De manera que Cuando tú estabas escuchando Cenicienta, por ejemplo Tú te podías colocar Identificarte con las hermanastras Con la madrastra Con la madre de Blancanieves Con Cenicienta Con lo cual El cuento te estaba diciendo Este es el mapa del mundo Usted está aquí Porque usted está identificándose Con una persona mala O buena O buena O regular Pero Si tú reconocías Ese sentimiento en ti Si tú reconocías Que eras malo Que eras una mala persona Tú tenías la posibilidad De desviarte Hacia otro lado De un mapa Hacia otra persona Del mismo modo Que en el mapa del hotel Te permite bajar Por las escaleras O por las escaleras De incendios ¿Entiendes lo que te digo? Es decir Que los libros en general Esto se ve muy claro En los cuentos De la tradición oral Pero las novelas en general Tienen una gran utilidad Sobre todo En la época De formación Porque con ellas Vas generando Identidad Vas viendo Vas contrastando Tus propios sentimientos Con los sentimientos De los personajes Y tú Ves si te gustan o no Si te gustas Como eres Porque si no te gustas Como eres Al identificarte Con alguien Que no te gusta Puedes modificar Ese comportamiento E identificarte Con alguien Mejor Puedes convertirte En una mejor persona ¿No? Entonces es fantástico Porque realmente La literatura Cumple esta función La ficción La ficción Cumple esta función La de que Nos identifiquemos Y nos desidentifiquemos Y con todo eso Vayamos modificando O construyendo Nuestra identidad Y nuestra personalidad Bueno el libro Se llama Solo Humo Intuyo que ya estará En no sé qué número De edición Y habrá muchas más ¿Te acuerdas Que en la presentación Por cierto En la Fundación Telefónica Había muchísima gente Fue un llenazo total Y se abrió Un turno de preguntas Luego hubo alguna Que no entró Y porque no hubo tiempo Y nos ha llegado Después La pregunta es En relación al tiempo Del que habla en la novela Teniendo en cuenta Que ha llamado Hombre turbio A su jefe Y guionista frustrada A su simpática compañera De reportajes ¿Quién durará más En el programa? ¿Usted o un yogur natural? Firmado P.Ramos Seguramente Un yogur natural No 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 Yo estoy convencido Que duraremos más Nosotros Que un yogur natural Oye ¿Te acuerdas De lo que hablábamos La semana pasada Y decíamos De lo de la semana anterior Ya no se habla Y resulta que ahora En esta semana Se habla de algo Que ni imaginábamos La semana anterior Ha habido un protagonista De la semana O una protagonista De la semana Que es Ano Abregón Y Y ha alterado La rutina informativa De esa manera En la que solemos Comentar nosotros ¿No? Con una especie De desembarco Masivo De atención Que pone Todas las miradas En un solo tema ¿No? Sí Sí Y es un misterio Es un misterio Enorme Es decir Porque No No ha ocurrido Nada nuevo Quiero decir Ya ha habido Muchos casos De personajes Famosos Que han recurrido A vientres De Anquiler Para tener un hijo Y nunca ha ocurrido Este Esta atención Mediática Este desembarco Como dices Que además Ha sido Masivo Como pocas cosas Recordamos Quiero decir Yo creo que Ni la guerra Del Vietnam Provocó Esta Una semana entera Que pusieras La emisora Que pusieras De radio De televisión Compraras El periodo Entraras En el bar Que entraras En el asunto Era este Y es un misterio ¿Por qué? Entonces yo he pensado Bueno Porque claro A Nogorgón tampoco tiene Esa potencia Tan grande Bueno Creo que es un personaje Hombre Yo la conozco Como actriz He visto películas En las que ha actuado Ha sido actriz Con Fernando Colomo Yo he visto casi todas Las películas de Fernando Colomo Por ejemplo Es una actriz conocida Aparte Como he visto Muy De las revistas Del corazón Y por ahí La conozco menos Pero que de todos modos Desde Una revista Del corazón Que es En fin Que es algo Digamos Marginal Es una actualidad Que permanece En los márgenes De la actualidad Es una forma de actualidad Pero a la que no A la que se me presta Poco servicio Digamos Poco atención Desde la Desde la atención Desde la información política Por ejemplo Bueno Que desde ahí Haya dado ese salto Y haya invadido todo A mi me parece Un misterio Y claro Me pongo a pensar en ello Y sabes que me ha parecido Me ha parecido Que se parece mucho Que en la historia Se parece mucho Y quizá de ahí su interés Precisamente a un cuento De estos que estábamos comentando De la tradición oral ¿No? Tiene todos los ingredientes De un cuento De la tradición oral Verás Nosotros Vemos salir A la madre Fansa A la madre Mala Si quieres Puesto que ha sido Muy criticada ¿No? O sea La imagen que ha quedado de ella Es la imagen De una especie De bruja ¿No? Entonces La vemos salir Del hospital En esa imagen Icónica Que es Que va en la silla De ruedas Arrastrada por una enfermera Que aunque nos expliquen Que es que el protocolo Exige así Y tal Da igual La imagen Es una imagen Icónica Porque ya Parece que acaba de parir Va con el niño en brazos Podría ser Podría ser Una pieta humorística ¿No? Podría ser Una La madre Con la niña Niño Creo que es una niña Con la niña En brazos Y mientras Eso sucede Por la parte De delante Del hospital Por la puerta Atrás del hospital Sale La madre Verdadera La buena La cenicienta Con el útero vacío ¿No? Entonces Claro Eso es una imagen Brutal Y es una imagen De cuento De la tradición oral ¿No? Alguien le acaba de robar El hijo A cambio De De unas pocas monedas De plata A una mujer Que se va sola Vacía Vacía Y entonces yo ya Bueno Tiene un ingrediente Todavía Todavía de Cuento De tradición Que es que Al final Descubrimos O estamos en vía De descubrir Sea verdad o no Pero es interesante Porque circula Como rumor ¿No? De que esa niña Se ha construido Con un trocito De Un hermano suyo Muerto No Esto ya es Bueno Absolutamente De cuando escribimos Sí, sí Absolutamente De cuando escribimos Y ahora tú imagínate Que un príncipe Es decir Que un ingeniero informático Se enamorara De la niña esta ¿No? De la niña esta Y dijera Ay, yo quiero Es tan bella Es tan hermosa Esta bebé Que quiero conocer A la madre ¿No? Y la madre Dijera Y Y Y Y Y Y Y esta Ana Obregón Dijera Soy yo Soy yo La madre Y entonces El príncipe De mismo modo Que el príncipe De Cenicienta Probaba El zapato En los pies De las hermanastras Y de Cenicienta Probaría el niño En el útero De De Ana Obregón Y no me entraría Claro O no me entraría O me caería grande No sabemos ¿No? Y entonces Este hombre Recorrería el mundo En busca De una persona A que Encajara En el útero Con la niña Para casarse con ella Entonces La única explicación Que encuentro En fin A éxito A este éxito Increíble Como noticia Esa que se parece A un cuento De la tradición oral Y los cuentos De la tradición oral Tienen tan potencia Que llevan siglos Atravesando El tiempo Y todavía duran Y todavía nos contamos Y siguen con la misma Vigencia ¿No? Y Y ahí si me permites Otro asunto Bueno Este me parece Que es La clave Es un cuento De la tradición oral Contiene el grado De crueldad El grado De maldad El grado De felicidad Tiene todos los grados De todos Los sentimientos humanos Que se pueden acumular En cinco folios ¿No? Pero luego Hay otra cosa Que yo creo Que puede tener que ver ¿No? O sea Vivimos En un mundo Cuando decimos Que vivimos En un mundo capitalista Ya queremos Ya sabemos Que el mundo Es capitalista Desde hace mucho tiempo ¿No? Y que Seguramente No podríamos vivir Sin la sociedad De mercado Es absurdo Pensar En una sociedad En la que el mercado No existiera Y tal Pero estamos hablando De un mundo Capitalista Llevado A extremos De una exageración Brutal Brutal Ahora mismo En fin En fin Esto no hay que discutir O sea Cómo se forran Las empresas Cómo se empobrece Cada vez más En fin No vamos a repetir Lo de siempre Estamos en un mundo Donde Domina Se enseñorea Contraremos ¿Qué quieres comprar Javier? Dime ¿Qué quieres comprar? Yo que sé Tiempo Tiempo Bueno Si tienes dinero O compras Naturalmente Alguien decía Lo único que no puede Comprar dinero Es la salud Es mentira Porque el que tiene dinero Se hace chequeos Continuamente Detectan las enfermedades Eso Por otra parte Come bien No pasa frío en invierno No pasa calor en verano Es decir Que las enfermedades Se atacan también Más a los pobres Y tienen menos recursos Para curarse Es decir Que no hay nada Que no puedas comprar ¿Quieres un hígado? Para trasplantarse Da igual Contratamos a unos Sicarios Ratan a un niño En alguna parte Alejada del mundo Le sacan el hígado Y te lo traen aquí En una nevera Y te lo ponen No hay nada Entonces Como seres humanos Necesitamos límites De todo tipo Pero también límites De orden moral De repente Digo yo Es una hipótesis Inconscientemente Hemos encontrado En esto Una posibilidad De hallar un límite Ah Mire usted Ya hemos cargado Con todo Hemos aceptado Que el mundo Es una basura Porque está dominado Por este Neoniberalismo Económico Brutal Que no respeta nada Pero por favor Permítanos Respetar este límite Que no se puedan Comprar Vientres Que no se puedan Comprar Niños Y fíjate Yo creo que eso Tiene que ver Que en algún sitio Necesitamos Necesitamos seres humanos Poner límites A las cosas Ya que no hemos podido Poner nada O demás Porque entonces Pongamos aquí Que esto se Y ese debate Ya que no podemos Limitar los beneficios Bancarios Limitemos esto Oye Se lo vamos a preguntar A dos personas Luis Enrique Alonso Es nuestro Casi sociólogo De cabecera Especializado además En sociología económica ¿Cómo estás Luis Enrique? Buenos días Hola buenos días Espero estar hablando Con Javier Y con Juajo No con ningún elemento De inteligencia artificial Etcétera No estamos seguros Ya de esto Y Ana Carrasco Cano Es filósofa A la que hemos sacado De su concentración Escritora Para venir a la radio A echar un rato Como nosotros ¿Cómo estás Ana? Muy bien Gracias por invitarme ¿Qué te sugiere? Por cierto Conde Conde No Cano Oh Perdón Nada Conde No no es a mi madre Hablando de madres Fíjate Tienes título Y no lo sabía ¿Qué te sugiere Esto que estabas escuchando Que decía Me sugieren varias cosas Yo soy una absoluta enamorada Del romanticismo alemán Y hablaba Juanjo De los cuentos De los hermanos Grimm Que es justamente Es verdad Que es un reflejo De la sociedad Y me gustaría Hacer una reflexión Acerca de esto Que tiene que ver Con esta obsesión Con la cantidad Aunque no lo parece Y esta reflexión Es que Fíjate que Es verdad Que ha llamado Muchísimo la atención Lo que ha sucedido Con Ana Obregón Pero es verdad Que también Justamente En la misma línea Que señalaba Juanjo Hay un reflejo De la sociedad En qué sentido Hablaba Juanjo De cómo esta niña O la idea De tener esta niña Está asociada A la pérdida A la pérdida Del hijo mayor De Ana Obregón Y me parece interesante Porque es un reflejo De una sociedad Que no sabe afrontar Muy bien El duelo Y la pérdida Y que justamente Como no sabe afrontar El duelo Y la pérdida Está obsesionada Por obturar un vacío Por tener continuamente Entonces claro Dentro de esta obsesión Del capitalismo O de esta sociedad neoliberal Que es lo que encontramos Que hay una obsesión Por la cantidad Quizá para obturar O para tapar Carencias que tenemos Señalabas tú Te preguntaba Juanjo Bueno ¿Qué comprarías? Y decías Tiempo Claro La cuestión del tiempo Es importante Porque Cuantificamos el tiempo ¿Te das cuenta Cómo hablamos de él? Si el tiempo se compra Si el tiempo se gasta Hay algo que esté Ajeno a la cantidad Y quizá Lo que está pasando Es que Obsesionados Por intentar Colmar algún tipo De carencia Social Estamos Invisibilizando Elementos que tienen que ver Con la profundidad De la vida Con la vida Cualificada Más que a nivel Cuantitativo Pero entonces ¿Qué estamos viendo Nosotros En el caso Que nos ocupa En el caso de Ana ¿Estamos viendo Una persona Que comete Digamos Una atrocidad Moral O estamos viendo Una persona Que ha llegado Tan lejos Como para poder Permitirse cualquier cosa Yo sinceramente O sea Yo no soy psicóloga Y desde luego No me considero Moralista Ni quiero juzgar A Ana García Obregón Por supuesto Que a nivel personal Considera que Comprar a un niño No se debería hacer Pero sí me parece Interesante Apuntalar Y que más Que convertir A Ana García Obregón En un muñeco En un muñeco De paja Como sucede Claro En los cuentos De las hermanos GIM Tenemos prototipos Prototipos De bruja Intentemos Entender ¿Qué hay En la historia De Ana García Obregón Que nos dice A nosotros Realmente Cuando perdemos Algo Nos damos Un tiempo Para asumir Esa pérdida O automáticamente Necesitamos Algo rápidamente Que de alguna manera Ocupe ese lugar Porque creo que lo interesante Es eso No tanto El muñeco de paja Sino como la descripción De la sociedad Y es verdad Que hay una Como te decía antes Esta obsesión Por la cantidad Pero claro Todo el mundo sabe Fíjate la palabra Todo el mundo sabe Que esta obsesión Por la cantidad Por cuantificarlo todo Por cuantificarlo todo Esta aceleración Esta precipitación De noticias Es perjudicial Pero me surgen Dos preguntas Perdona Juanjo Termino una cosa Y te dejo hablar Me surgen dos preguntas Uno ¿Quién es todo el mundo? Si todo el mundo Se hace ese tipo de reflexiones Y en segundo lugar Si todo el mundo Sabe Que esta obsesión Por la cantidad Es perjudicial ¿Por qué hablamos mucho Y no hacemos nada? Ya Pero entonces ¿Quién es todo el mundo? Claro Todo el mundo Todo el mundo No es todo el mundo Todo el mundo No es todo el mundo Me parece interesante Porque Bueno Acabo porque Quiero que los demás Que los demás hablen Me parece interesante Porque Normalmente Tendemos a generalizar Y decimos Es que esto está mal Esto es compartido por todos Y quizás se trata De razonar Qué es lo que nos sucede Con esta obsesión Por la cantidad Entendemos que la cantidad Tiene que ver con algo ajeno A nosotros Pero en realidad No es algo ajeno En realidad Fíjate Esto es muy curioso Porque la cantidad Es una forma de cualidad Es la cualidad De aceptar ser contado ¿Y qué pasa cuando eres contado? Que eres despersonalizado Y como eres despersonalizado Aparecen estas ideas De ser tú mismo Además Aparte de esta De este elemento De ser despersonalizado También te conviertes En algo que puede ser comprado Y se puede comprar todo También te puedes comprar A ti mismo Desde la sociología económica Luis Enrique ¿Cómo lo contemplas? Bueno pues Muy parecido La tendencia A disminuir Nuestras referencias concretas A grupos Que tienen una cualificación Y que sabemos exactamente Quienes son Y convertirnos en mercados genéricos Que cada vez Cuanto más amplio Más volumen de negocio Bueno pues es una línea Del capitalismo industrialista De la modernidad Esta consumista Y es una vía Pero yo creo que también Hay la posibilidad De primero Medir es un elemento necesario Aunque siempre que se mide Se mide con unas características Y con unos poderes de referencia Esta idea de que Medimos para tomar medidas Y en ese sentido Las medidas que tenemos que tomar Sí que tienen que estar Abiertas a los consensos sociales A la política De las personas Y no simplemente A la política De los grandes imperios O a la política De las mitologías Como acabamos de ver En ese sentido La imitación Yo creo que un fenómeno Como este Está explicado Por una mezcla De mitología Y ganas de imitación De pertenecer A un mundo ideal Que se ha creado Precisamente a partir Del rendimiento industrial Y que precisamente Como decía mi compañera La idea de la personalización Y la idea De encontrar nuestros grupos De referencia concreta Es un elemento fundamental Para tener una idea De calidad de vida No solamente De cantidad de vida Juanjo Se nos ha olvidado una cosa Que es muy importante Que también tiene que ver Con Tendría que ver Con un relato De esto De la tradición oral Pero traído A nuestros días ¿No? Y además Que representa muy bien Lo que ocurre En nuestros días Y es lo que ocurre En la cadena De valor Desde que tú Te haces con un objeto De consumo Y los niños Parece que empiezan A ser nuevo Hasta que O vendes Al producto final O vendes Como producto final Claro Y que es Especialmente perverso Quiero decir Que Ana Obregón Ha comprado A esta niña Pues por lo que sea Pero vamos Ha salido muy barata ¿No? Pongamos dos pesetas Pero claro Ella como intermediaria Se ha forrado Porque Se ha vendido Ahora Por millones Y los que vendrán Porque tú imagínate Lo que vale Ahora la primera entrevista Que haga A Ana Obregón Lo que quiera pedir Lo que quiera pedir Es decir Que se cumple Algo Que está Institucionalizado En el que Capitalismo Neoniberal Nuestro Que es que El que se forra Es el intermediario La madre verdadera Le han pagado Como agricultor Le pagan el tomate A un céntimo Y el intermediario Lo vende a seis En el supermercado Pues aquí pasa igual La madre verdadera Habrá cobrado Dos duros Y Ana Se está forrando Con el bebé Pero se está forrando A este extremo Que nuestra imaginación No alcanza Y esto Representa muy bien El mundo Del intermediario Y la cadena de valor Y como los productos De consumo Se van encareciendo De manera que Cuando llegan A 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 Bueno, como profe a veces me sale la vena, hablando un poco de la medida y un poco también en la época de los hermanos Grimm, bueno un poquito anterior, Goethe escribió una reflexión sobre las matemáticas y los números. Entonces me vais a permitir que haga de profe y os lea un trocito, ¿vale? Dice, acepto que las matemáticas y por tanto los números son las más sublimes y útiles de las ciencias mientras son aplicadas en su justo espacio. Los números no pueden eliminar los prejuicios, no pueden atenuar la terquedad, no pueden calmar el espíritu partidista, no pueden hacer nada en el ámbito moral. Entonces me parece que es interesante, es verdad que contar es importante, medir es importante, pero sin perder justamente esa dimensión ética, esa dimensión moral, esa dimensión que tiene que ver con la vida examinada que dirían los filósofos, ¿no? Porque es verdad que vivimos demasiado acelerados, nos hemos convertido en un valor, nos vendemos con muchísima facilidad, pero quizá de lo que se trata es de intentar entender, como decía al principio, qué es aquello que carecemos, por qué consumimos tanto, por qué tenemos esta obsesión por vivir cuantas más experiencias mejor, cuantas más mejor, ¿no? Y me parece que es interesante porque creo que en el fondo siempre hay una reflexión asociada a tener una vida realizada y una vida que nos haga felices. Y nos equivocamos justamente al intentar tener más cosas, ¿no? Es también un poco tópico, ¿no? Parece que cuantas más cosas tenemos, más nos realizamos. Así nos lo venden y así lo creemos. Quizá porque es más fácil. Bueno, pero claro, porque estáis hablando, tú has empezado a hablar de la cantidad, pero es que es verdad que vivimos en un mundo en el que lo que no es cuantificable no existe. Solamente existe aquello que se puede contar. Y por eso, cuando las autoridades educativas deciden que hay que reformar los planes de estudio para dar entrada a las criaturas nuevas y tal, ¿qué suprimen? El latín, la filosofía, las humanidades. Yo al principio pensaba que esto era por maldad, porque decían, las humanidades ayudan a pensar y nosotros queremos ciudadanos sumisos. Quitemos las humanidades. Pero no son tan listos. Eso mismo creo yo. No, no, es que se han preguntado, ¿para qué sirven las humanidades si proporcionan una sabiduría que no se puede cuantificar? Porque ¿cómo cuantificas tú la sabiduría de un señor o de una señora que lleva 20 años leyendo novelas? Que una persona que lleva 20 años leyendo novelas es muy sabia, sin duda. Sobre todo si ha pasado, pues yo qué sé, por Dostoyevsky, Flaubert, Cervantes, etc. Pero, ¿es cuantificable la sabiduría que eso le ha proporcionado? No, dije, pues como no es cuantificable, quitemos. Mira, me han contado, bueno, no, que me han contado, que lo veo yo. Hasta hace poco yo no sabía, encima de los artículos de la prensa digital pone un número. Y encima de mis artículos del país pone un 1. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué será esto? Y no sé cómo, hace poco, averigüé qué significaba que tardabas en leer un minuto. Y digo, ostras, esto, y yo, que yo me pregunté, joder, podían poner también el tiempo de la digestión. Pero claro, un artículo mío se tarda en leer un minuto, pero a lo mejor tardas en digerirlo una semana. Mientras que otro artículo de cinco follos ni siquiera lo digieres porque no vale nada, ¿no? Bueno, entonces, perdona, entonces, lo que yo me pregunto es, ¿qué información le aporta eso al lector? O sea, ¿por qué es útil para el lector saber que un artículo le va a costar un minuto o cinco? Es que no lo puedo entender más que por la manía cuanta. Vamos a contar todo. Contemos lo que se tarda en leer un... Como se cuenta todo, contemos también cuánto se tarda en leer un artículo. Yo creo que tiene que ver con la rentabilización del tiempo, ¿no? Lo que decíamos antes de venderlo, comprarlo. Pero ¿cómo la rentabilización del tiempo? Claro, tú puedes haber hecho una inversión malísima leyendo un artículo de... No digas de quién, no digas de quién. Claro, no, no, porque, bueno, de todos modos es un modo de contabilizar otra cosa, pero es absurdo. Claro. Es absurdo, es absurdo porque no te aporta ninguna información de calidad. Fíjate que estaba hablando antes de que la cantidad es una forma de cualidad y me parece que es interesante recuperar esta idea. Bueno, sí, es un juego de palabras. Bueno, es un juego de palabras, pero también es una etimología y que me perdonen los filólogos, ¿no? Pero fíjate que es una relación que determina, una forma de relación que determina cómo nos tratamos a nosotros mismos, cómo tratamos nuestra vida, cómo tratamos a los demás, si nos dan un valor o algún tipo de beneficio económico, si tiene que ver, todo tiene que ver en función del cuánto. Y entonces decías antes, han eliminado a las humanidades o cada vez tienen menos peso, pero claro, la cuestión es qué hacen las humanidades. Las humanidades piensan otro tipo de relación. ¿No cuantificable? No tanto, no creo que, si hablamos de lo no cuantificable, parece que estamos siempre en dos polos, entre lo cualitativo y lo cuantitativo, como si fueran enemigos. A mí lo que me gustaría pensarlo es un poco en combinación, porque es verdad, como decía nuestro compañero sociólogo, perdóname que se me ha olvidado tu nombre. Luis Enrique. Luis Enrique. Está esperando para hablar con Moab. Vale, yo me callo y ya le doy paso. Pero me parece interesante que nos demos cuenta que este elemento de cómo entendemos todo a través de oposiciones imposibilita el hecho de salir de la oposición. Quizás de lo que se trata es de pensar otro modo de relación que implique otro tipo de prioridades. Las humanidades lo que hacen es imaginar otro modo de relación posible, y es lo que me parece que es interesante. Y aquí ya me callo para que vean los demás. Luis Enrique, por alusiones. Bueno, es que además somos complementarios también entre las humanidades y los que trabajamos habitualmente con datos y tal. De hecho, yo creo que esta reducción al dato se ha convertido en un elemento que está también en nuestra propia vida universitaria. Nos cuantifican el número de artículos que publicamos y la calidad se mide en función del impacto de esos artículos teóricamente. Los sistemas de medidas siempre son relativos, hacerlos que sean absolutos es una pura falacia, porque todo el mundo mide en función de intereses, de poder, y para qué. No hay una medida que sea una medida abstracta, sino que hay medidas concretas y siempre hay poderes detrás. En ese sentido, estas medidas de tiempos, como impactos de noticias, como todo este tipo de cosas, están hechas para sencillamente reforzar el poder de los que teóricamente ya lo tienen y obligar a que todo se reduzca a sus propios intereses. Yo creo que por eso también es necesaria una cultura cívica de la medida, de saber qué estamos midiendo, de saber cómo lo medimos y de, por supuesto, no hay una oposición radical entre cuantitativo y cualitativo, sino que ahí es una complementariedad absolutamente práctica, absolutamente práctica. Y eso es también una fórmula de cultura, es decir, volver a reducir el tema de las dos culturas, de la vieja conferencia de Snow de los años 40 y 50, en la que había dos culturas irreconciliables, y que es un elemento ahora, gran parte de todos los elementos de la física están atravesados por temas totalmente cualitativos, y la vida cotidiana está llena de medidas y mediciones que si no las sabes también poner en contexto y tal, pues eres un ser totalmente manipulado por ello, así que merece la pena romper con esa vieja dicotomía y tener conciencia de que no todo es medida, que hay cuentas y cuentos, que todas las cuentas están basadas también en cuentos, y que es un elemento fundamental de nuestra propia cultura saber descifrar qué medidas tienen sentido y qué medidas no tienen sentido. Sabéis lo que pasa, que ahora soy yo el que queda como una mala persona al decir que son las 9 y 56 y 10 segundos y nos quedan solamente 50 segundos para una desconexión, con lo cual tengo que despedir, pero es la radio. Luis Enrique Alonso, que es sociólogo, y Ana Carrasco Conde, que es filósofa, mil gracias por esta charla y esta conversación. A vosotros. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Y a Juanjo, espero que hayas despejado alguna de las dudas, tendríamos para hablar otra hora con esto, así que si quieres lo retomamos. Sí, esto de la cantidad y la obsesión por lo cuantificado, que es muy interesante. Pero es que este programa dura 50 minutos de conversación, tardas en digerirlo un poco más, pero es lo que... Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. ¡Gracias por ver el video!